hola bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a trasplantar estas lobeli rox y la vamos a poner junto en esta maceta de plástico mira qué pequeñita estas son las normales que están cerraditas y esta me parece a mí que le dicen reversa por lo menos así lo he visto yo en un canal portugués que veo yo muchas veces en instagram y cuando están más abiertas le dicen reversa no sé si es que se llamarán así un cultivar diferente no lo sé y después está esto estas son todas de hojitas y estas dos cabecitas que la descapité el otro día las puse aquí pero ya las voy a poner todas juntas todavía no está empezando a echar raíces ni nada pero ya está seco está seco al corte vamos poniendo las pillas pandillas esta es una planta muy fácil de cuidar en invierno le da más sol y en verano la tengo un poquito más resguardada esta lo que sí quiere es el sustrato muy drenante no quiere mucha agua por lo menos a mí así me va no quiere mucha agua por lo menos a mí no es una planta que me pida mucha agua también cada en cada clima en cada cada sitio cada la planta es diferente se comporta diferente a lo mejor a mí no me pide mucha agua y a ti te pide o a lo mejor yo que sé este año no está pidiendo mucho porque más a más humedad en el ambiente a lo mejor año que viene menos humedad y pide más agua yo que también riego según mi criterio que no digo yo voy a regar cada dos semanas yo voy a regar cada tres no yo riego según según vean a la vea las plantas mira se van separando pues son hojitas diferentes pero están puestas en la misma maceta y ahora vamos a sacar esta esta la vamos a poner en esta quinita entonces tengo muchas macetas así que tengo muchas plantas por ejemplo mister richard tengo también dos otras plantas por ahí rafia de la pintrompe tengo cinco o seis y esas las quiero poner todas a hacer lo mismo con todas y las poniendo juntitas en la misma maceta son platas que a lo mejor me se cae una hoja la he hecho para reproducir me se cae otra la vuelvo a echar y al final pues junto muchas plantitas de la misma y claro para qué quiero tantas plantitas de la misma rocia en un sitio en otro pues las voy a ir poniendo así en todas y así voy desocupando macetas chiquititas además a la hora de regar y todo se tarda más en regar las macetas pequeñas que las más grandes y esta es una planta muy fácil de cuidar y a mí me encanta la verdad en invierno la pongo un poco más al sol y en verano la protejo y después poquito riego por hojita se propaga súper bien súper súper bien vamos a poner la otra cabecita que tengo aquí y esta aquí ya se irán llenando todas las macetas como veis vamos a poner la otra cabecita que se estáven vamos a ponercera y así iremos haciendo con todas, como lo que estamos haciendo con esta en un tipo de maceta, en otras en las que tengo por ahí ahí tengo algunas de barro que son grandes y en esas quiero poner unas cuantas juntas de una misma clase pues yo creo que así está bien y así se va a quedar esta belleza del obelirros me encanta si me podéis ayudar con este de si una reversa o no reversa, una está más cerradita simplemente que la otra si son cultivares si son... de eso lo agradecería mucho la verdad de todo modo a mí más que preocuparme muchas veces los nombres lo que quiero es que ellas estén bien y ya está pues mira, ahora sí queda esperemos que crezcan bonitas que llenen la maceta entera y nada no sé si seguir trasplantando y trasplantar algunas más o no la verdad que necesito trasplantar un montón y no sé si hacerlo en vídeos diferentes o en el mismo vídeo voy a trasplantar otra más por lo menos va a ser esta raindra que está pidiendo a vos un trasplante hace nada que la puse aquí pero ya está otra vez llena la verdad y necesito otro trasplante y creo que la voy a poner en una macetita bastante grande que sea grandecita para que ella crezca vamos a ponerla en esta que es bastante grande pero ella es una planta que crece también bastante rápido porque hace nada que la puse aquí y ya está pidiendo otra vez entonces yo creo que ya del tirón la voy a poner en una más grande esta vez y aquí voy a poner otra que tengo por ahí que también le hace falta voy a subir un poquito más no me gusta que quede muy abajo muy enterrada si le enterramos el tronco mucho y la planta coge mucha humedad lo que hace es que se pudre más pronto entonces prefiero sacarla hacia arriba voy a quitarle dos o tres ojitas más feas que tiene aquí y este año hace calor de verano ha empezado el invierno el otoño pero no llueve y nada ahora viene frío pero de agua no pone nada no sabemos nada ahora pillaremos un montón de frío heladas y eso pero agua no caerá esperemos que las plantitas resistan bien porque la verdad que últimamente está haciendo unos años y un tiempo muy malos este verano ha sido catastrófico y este invierno tiene las mismas puntas de ser catastrófico también bueno pues aquí está esta reindrop y ahora en esta vamos a echarle bolita de astilla expandida y vamos a poner esta que no me acuerdo el nombre no tengo que tener por ahí pero ahora mismo no me acuerdo esta es no me acuerdo se mordirán esas cosas los nombres y esta la vamos a pasar ahí esta planta es preciosa esta la tenía yo enorme la decapité y me arrepentí una barbaridad de haberla decapitado me fue bien me ha echado un montón de hijitos pero después la cabeza grande esa no me agarró esa se pudrió y ahora claro me quedan los hijuelos pero me gustaría tenerla grande también claro que la que tenía estaba hermosa le costó arrancar y adaptarse y hacerse grande pero cuando arrancó se hizo preciosa a ver si voy a mirar el nombre en el letrerito de la del trompito la moon river esta es cheveria moon river que siempre me se olvida el nombre esta es de las caras aunque tan bonitas son las que son caras como las que son normales yo tengo más de las normales que las caras vaya es preciosa y esta white lotus me gustaría trasplantarla pero es que no tengo maceta para ella no sé en cuál ponerla porque tengo esta de cerámica pero esta la veo muy grande o intentar controlar el riego pero me da susto y encima no es mía no sé si ponerla aquí la verdad que tan grande no es la maceta vamos a ver cómo tiene las raíces y si tiene bastantes raíces pues la vamos a poner aquí echaré pendiente de ella ya está bastante bolita de artilla y ahora vamos a sacarla está súper llena de raíces mirá cómo tiene las raíces así que yo creo que sí que la vamos a poner aquí espero no arrepentirme esta planta es preciosa es de una amiga que me la trajo para que la cuidara porque ella está haciendo obra está haciendo cosas y al final me la trajo bueno algo más de tierra y esperemos que no sea demasiado la verdad que estaba muy rápida en crecimiento también desde que agarró y eso va muy rápido ahí vamos a echarle las piedritas esta planta es preciosa a ver si echará algún hiquito y me lo pudiera quedar yo bueno se la cambio por otra y echar algún hiquito la suya yo le doy otra y ella que me dé el hiquito hacemos intercambio pues lista esta preciosidad ya también está lista y ya creo que el resto la vamos a dejar para otro vídeo porque no tengo macetas apenas y no sé en qué macetas las voy a poner no sé tengo que buscar macetas tengo que a ver lo que voy a hacer aquí tengo una maceta más que en estas macetas y podríamos poner otra y tengo estas dos ¿cuál pongo? ¿esta es la purple pearl o la madiba? están bonitas las dos pero yo creo que en esta voy a poner esta no sé por qué pero me gustan al final no paramos de trasplantar eso es que solo iba a poner las lobel y ro pero la verdad es que me engancho y no paro bueno últimamente están las plantitas muy bien sin plagas sin nada es una alegría porque este verano han estado más regular algunas han tenido cochinillas muy pocas la verdad que poco antes con los dedos de una mano prácticamente las que han tenido cochinillas pero si han olvidado algunas pero después con mucha cantidad de plagas y eso no pero con el fusario si me se han muerto un montón este verano la calor que ha hecho y eso han hecho que se me muera pero un montón que se me muera y listo ya sí ya lo vamos a dejar ya no tengo más macetitas ya me queda la madiba prácticamente y tengo aquí también una mandala os la voy a enseñar para que la veáis mirad la mandala espero hayáis visto los vídeos bien porque la verdad esto es un lío esta es la mandala que mirad qué macetita tiene mirad qué cabeza ya le hace falta si o sea un trasplante pero a ver si busco una macetita para ella y ya la trasplantamos así que por nada esto es todo ya sabéis que os podéis suscribir al canal que le deis me gusta comentar y nos vemos en próximos vídeos muchísimas gracias por estar ahí de verdad muchas gracias 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 gracias